¿Qué es el origen fetal de las enfermedades del adulto? ¿Qué es el origen fetal de las enfermedades del adulto? En el momento actual hay un cuadro que interesa mucho, que es lo que se llama retraso de crecimiento intrauterino, que son niños que aunque nacen a término, con edad gestacional adecuada, 40 semanas por término medio, pesan menos de 2.500 gramos. Es decir, han pasado hambre intraútero. ¿Cuál es el porvenir de estos niños que han sobrevivido en estas circunstancias de hiponutrición? Y entonces esto es lo que interesa ahora enormemente, entre otras cosas, para evitar esa desnutrición fetal y evitar posibles patologías en el adulto. El interés además aumenta si estimamos que las patologías más probables que puedan tener más que los niños normales son patologías tan paradójicas como la obesidad, la hipertensión, la dilipidemia, la diabetes tipo 2. Es decir, patologías propias de adultos y ya de etapas de vida avanzada. Y en efecto tienen más riesgo y hay pruebas documentales con evidencias científicas indudables. Por lo tanto, este es el objetivo de este tipo nuevo de patología y de forma de enfocarla. El otro aspecto importante es, no basta con decir que es que la nutrición ha sido insuficiente, ¿cómo ha influido esto? Y hoy uno de los datos que se empieza a conocer muy bien es que el feto se programa intraútero, esa programación depende de genes adecuados y de las influencias ambientales. En estas circunstancias, para sobrevivir, el feto modifica sus propios genes que se acostumbra a un tipo de alimentación precaria e insuficiente. Y esos son los genes que ya va a tener. Cuando llega a la vida extrauterina fuera del claustro materno, pues claro, tiene unos genes que se llaman fenotipo ahorrador y entonces empieza a comer abundantemente y sus genes no están preparados. Y probablemente ahí esté la base de los mecanismos de producción de este tipo de mayor incidencia y factor de riesgo de patología. Gracias. Gracias. Gracias.